Me quema por dentro, por sentir tu amor, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero, junto a tu corazón Mira, como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Mira, mira te hacer, no te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.